Un saludo muy especial para toda la comunidad educativa del país. Soy Ramón Májez Floriano, docente e investigador de la Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco en Pitalito, William. Hay tres motivos fundamentales para liderar esta propuesta. Primero, garantizar un servicio con pertinencia y calidad a raíz del coronavirus. En esa misma línea, disminuir los índices de deserción escolar o de abandono escolar. Y tres, realizar una transformación de las prácticas educativas. Se genera una ruptura de las pedagogías tradicionales. Existen varios puntos claves en esta propuesta. Primero, el proyecto se desarrolla a la luz de la metodología de la investigación desde tres fases o indicadores generales. Inmersión, transferencia y comunicación. Segundo, la ruptura de las pedagogías tradicionales, pasando a un modelo pedagógico desarrollista social con una didáctica activa de aprendizaje basado en proyectos. Y tercero, el uso de herramientas TIP. Hay dos motivos que me llenan de orgullo para liderar esta propuesta. Primero, y más importante, realizar o aportar a la transformación social a través de la creación de las huertas comunitarias y para dar respuesta a una problemática global, la afectación de la seguridad alimentaria de mi comunidad. Y segundo, en el desarrollo de las competencias científicas, comunicativas y blandas en mis estudiantes. Con esta propuesta estamos aportando a una educación de inclusión y calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!